Hey usuarios de las redes sociales, gracias por seguirnos arriba en la serie especial que nos está haciendo en Look at Myself. Un par de semanas pasamos a introducir el coordinador de la área de individuo, después el Zoom de la familia, después el de la comunidad y hoy nos está introducir un pareja joven, dinámico, un millenial couple que está baita y coordinadora de la área de la nación. Nos que será vosso conocí, cu Randall y le hén de corte. ¿Qué es lo que se trata de negociar, si un propósito más grande que dice Ganhansen? ¿Qué es lo que se trata de negociar, si un propósito más grande que nos está haciendo, si nos está produciendo simplemente para nuestro personal o si nos hace de una manera que es beneficio para toda la sociedad. La idea es lo que se trata de una solución creativa, de una solución que nos está bien con el fondo de una alternativa. Nosotros estamos creando una plataforma, creando un framework para las personas que nos hacen para hacer uso de oportunidades. La idea es para apoyar la administración, apoyar la facilidad de los equipos, de los equipos, de los maestros, y de las personas que nos hacen para apoyar la administración, y ahora no podemos apoyar la habilidad. Mi nombre es Daniel de corte, mi casa de leyhin. Mi nací en Aruba, mi nací en Aruba, mi nací en Aruba, me llaman todos los rubianos. Cuando me hacía una pequeña amiga, tenía un gran hermano y un gran hermano muy chiquito, que me ha mantenido conmigo. Y siempre me ha apreciado mucho el fútbol, fútbol, fútbol. Pero en ese tiempo, creciendo, me empezó a romper un poco. Pero en más de cinco años, mi nací en la situación familiar. Y me decía, ok, no sé, voy con la familia inmigrante a Holanda. Mi hermano ha estado estudiando. Y ahora, yo le dije a mi, y le dije, ok, no sé, voy con la Holanda. Así que yo le dije de un día a otro día, pero yo le dije, ok, no sé, voy con la Holanda. Y estaba súper contento, así que me dije, ok, mi sueño para ser un fútbol profesional. Y ahora, no sé, voy a salir de aquí. Y después de un tiempo, también me repara con el fútbol, no está todo el fútbol. No está todo el mes, no está todo el mes. Y yo me decía, me estaba buscando otra dirección. Y ahora, me interesa a ser parte empresario, me quiero a ser un businessman. Así que yo era una buena estudia, así que había un business international. Durante mi estudio, nosotros tuvimos un trip de voluntario en la Indonésia. Entonces, nosotros fue un grupo para hacer trabajo voluntario de un dormido más pequeño de la Indonésia. Y entonces, lo que realmente impactó mucho, y ahora está con el lugar increíblemente en el hobby básico. En al mismo tiempo, cuando está todo el básico, y en el que nosotros hemos hecho un hobby para hacer trabajo con el otro día. Entonces, ahora, vamos a ver con la Holanda, vamos a pensar cómo hacer un hobby. Y, así es lo que pasa, vamos a planear con el PSC, y a París, vamos a tener un intercambio. Y entonces, hay un contrasto con sobre la París. Es un lugar muy claro que hay muchas cosas. Es un lugar donde hay muchas cosas. En el contrasto de Indonesia es muy grande. Es muy interesante. Pero ¿qué es un país rico y otro no? En Indonesia, como un país, tiene todo tipo de recursos naturales. Y, obviamente, eso no hace nada. Y, en el mismo momento, Aruba quedó en el back of my mind. El concepto de Aruba. Aruba está muy alto en el medio. Y eso es lo que acabó mi enfoque. Ahora acabó mi estudio de negocio. Me cambió a la economía. Y, en realidad, en la búsqueda de contención, de cualquier país se desarrolló. Y, eso es lo que acabó mi estudio de desarrollo económico en Inglaterra. Primero en la Universidad de Nottingham. Después en la Universidad de Manchester. Ahora acabó mi estudio, pero decidí ir a Aruba. Y, ahora, comenzó a trabajar en el Banco Central. Y, ahora, todo eso me dejó en el trabajo. Y, ahora, empezó a trabajar por un pollo. Y, ahora, mismo, estamos trabajando con proyectos económicos. Y, de narrativa económica de este país. Y, ahora, es un tiempo que me puso en el propósito. Y, ahora, se ve, a la fecha de estudios. Y, ahora, si se ve, a la fecha de estudios. Y, ahora, se ve, a la fecha de estudios. falta un senso de propósito, un mayor propósito. Leirín a bien en mi vida es un periodo ahí. Si me lo me está topando leirín, como mucha, me da querido me lo ve a ser leirín como una persona que a la vez que me comienza a confrontar miedo, un hobby viajar, miedo de diferentes cosas. Y hoy en día me lo que avisa a muchas mujeres, que a mí me está orgullosa, por el motivo de que él ha demostrado que él ha miedo a la cara y muestra coraje para perseguir su sueño, para perseguir su deseo y su pasión. No obstante tu voz, no obstante tu cosas que pueda encontrar su mis en la camisa. Y así me está querido y la gente, la gente que aunque tiene circunstancias que llega, que te da miedo, que te enfrentes aquí, con mucha esperanza y mucha coraje para seguir adelante. La gente está una persona con una familia mixta, que me quiere casar aquí, que está con mi tata que nace en Aruba, pero con la descendencia china. y mi mamá está de descendencia colombiana, y a mí me está naciendo en Aruba. Así me está querido y esencial para mi desarrollo, para mi formación, que me da una perspectiva para diferentes culturas y empatía también, como también respeto para diferentes personas y es lo que contribuí en nuestro país. Mi tata es un comerciante, un comerciante pequeño, un comerciante pequeño, de un comerciante grande, y me ha experienciado mi trabajo con esta planta toda la tierra, con 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 la energía y la pasión, y la ponen para una persona productiva para su país. Y así queda conmigo, así queda una semilla con la planta de mí. Y aunque no tenga ave más que nos, así queda siempre algo que me da seguir también su paso. Mirando atrás me tengo visita conmigo, como un joven, me hacía algo por estar, que también no piensa como un joven, que también no piensa como un joven, también no piensa como un joven, también no piensa como una cosa, que no piensa de las consecuencias. Me hacía que alguna cosa por mi, que me estaba conversando, me hacía noticias como estaba en el estado. El tiempo es un día, y es un momento muy difícil para mi, para mi motivo como me piensa como un sueño. y me hacía que me quedara conmigo, y me quedara conmigo. Y me quedara conmigo, y me quedara conmigo. y me quedara conmigo. Que no estuviera conmigo. Y me quedara conmigo, y me quedara conmigo. Es un poco un plan diferente de que me amé, pero me voy, de manera de mencionar, con hop y coraje, me voy a la escuela, no he estado, con miedo de que me voy a vivir, pero así no me voy a vivir, 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 por acabar de tener mi bachelor en comercio, entonces después de eso, ahora comienza a trabajar, algo que me da, este enotación, este enotación que yo hago, y ahora me decidí hacer mi maestría, durante mi trabajo, y siempre estoy de esperanza que me da, este enotación, donde voy a vivir aquí, para que no necesidad de dos, y ahora me sigo, y con este enotación que hoy en día, me tengo mi maestría en finanzas que me da, exactamente como me quiero estudiar en el inicio. Yacina, en el momento en el día de hoy, mi rendimiento costumbre, con toda esperanza, toda cargamos en todo momento. Para que me realicen, que es un poco más, que Gis ha su aprendizaje. Para que me ayude a tener un financiamiento confortable. esta toma más que lo que dice la teoría. Y así, junto con alguien, con nuestra familia, tenemos poco a poco nuestra descubrimiento de qué funciona y qué no funciona. Entonces, no queremos nada. Tenemos una parte personal, una parte familiar, pero también tenemos una parte de las que tenemos una parte de nosotros, como país también. Tenemos que manejar los recursos financieros. De esta parte financiera, es nuestra pasión, y también queremos que nos contribuyan para probar a cómo estructurar un sistema para estar santo financiero. De una manera, ya lo han mencionado, que en la gente no tiene poco, pero no está muy contento. Quiero que la prosperidad es verdad. Muchos quieren, si no es para que la prosperidad de diferentes ángulos, que es algo, que es sostenible, no solamente, pero no hay salud, no hay felicidad, no hay. Para que la prosperidad, no es para que la prosperidad de diferentes áreas. No solamente la prosperidad, pero en toda la área. Actualmente, estamos preparados a poner una base, para que tengamos una discusión, pero en el tiempo, que está bien, el plan aquí, y la idea aquí, me aseguro presentar a varias personas. No solamente nosotros, hay varias personas que están involucrados. y el punto está llegando, con un tipo de, lo que se llama, living documento, es algo que te queda cambiando, por eso, más gente, en el movimiento, más gente, quiere compartir una idea, el documento aquí, el plan aquí también te cambia. Aquí nos tenemos, por ejemplo, la área que tenemos que crear, los ciudadanos, que están manejando un mes, bueno, lo que nos quieren que sea, no solamente en el área de finanzas, pero por manejar un mes en el área emocional y físico, no se piensa de proyectos, que no se puede crear oportunidades, por ejemplo, en el área de industria, de fashion, pero sobre todo, tenemos una cosa creativa, los estudiantes, los estudiantes, que acaban a la escuela, a la escuela, a la escuela, los estudiantes, que acaban a hacer un diseño, pero no tenemos así, que no tenemos otra cosa, que no tenemos otra pasión, y aquí nos tenemos que crear, los incubadores, por eso, la industria, la industria de diseño, la industria creativa, la tecnología, la mantención, esto es un hobby bueno, que no tenemos que crear un equipo, y también parte de la agricultura. Nosotros creamos un grupo de personas, que tienen pasión aquí, y así, que no tenemos que crear, de oportunidad aquí, un negocio para nosotros, que es, juntos, no un negocio uno a uno, pero así, de una sinergia, no tenemos que crear negocios, que es, también, un incubador, por ejemplo, para diferentes personas, con una máquina de cosas, y así, juntos, para adelante, mientras que, el club, para llevarse, para arriba del mes. También tenemos otra área de éxito, con nosotros, que enfocamos el presupuesto y la definición de negocios. Nosotros cambiamos la manera y la mentalidad de cómo negocios, y así, y así, de una manera, que en la dimensión, nosotros, en la escuela, nos enfocamos el negocio para crear, o crear una placa, pero nos vamos a comenzar a crear una nueva definición, para cambiar la cultura del negocio, que nos enfocamos en la parte de la gente de los empleados del negocio, y la parte social, y la norma, y la valoración, y la ética, con un negocio que tenemos también. También, nos queremos, pensar en una área de redefinir, cambiar, en la manera, con nuestra economía, que está más lejos del GDP, que es nuestro foco solamente en la producción, pero ahora, aquí actualmente, pero nos queremos enfocarnos también en la otra trata de GDP solamente, pero hay otra cosa, un factor social que nos tenemos en cuenta con eso, y así, también, está proyectando con nuestra compañía para medir, que es otra manera para medir el GDP, que no está y son con nuestra conocida actual. Y la última área de éxito, que nos tiene que ver aquí, es parte de una buena gobernación, que es una gobernación ejemplar, que también, nos debemos enfocarnos en la manera de organizar el gobierno, negociar, estar como líder, estar como líder, estar como líder, estar como líder, de una manera transparente, de un proyecto, con tres ética, de una organización, de una organización, de una organización, de una organización, y también, de una parte de la media, para tener también ética, de una parte de la jornalización, y de una parte de los medios, de una organización, que tiene una cierta responsabilidad, para comunicar, y dar información a nuestra comunidad. Me espero a vosotros, a disfrutar, de conocer más de cerca, Randall y Lehing, verdaderamente, una pareja joven, con corazón para nuestro país, y con deseo, de hacer una diferencia, y de marcar un impacto, durante nuestra vida. Así, sirviendo nuestra comunidad, con Disney. Si aún no nos conecte, a veces aquí, Facebook, Hope Aruba Movement, like nuestra página y siga con nosotros. También, puede ir a nuestra Web site, www.hopearuba.com, para que se pueden suscribir y ver a través del video de la comunicación, de la violencia y de la movimiento, con nosotros, y la actividad y la movimiento, directamente en mi e-mail box. Y también, si te deseas de este mes estará un voluntario, estará una persona que te hace impacto en cualquier otro área que está en un área de paixión para ti, anteriores, escribirnos en info.hopearuba.com. Nos estamos esperando estar en contacto y otros hermanos nos siguen con series en Look at Myself con pareja que te va a coordinar y el área de éxito valorna. Y ese, Tabaita, Emanuel y Tabita Smith. Te ore. Gracias por quedar en sintonía. Ami. 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 I am Hope Aruba. Amita Hope Aruba. Ami. 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 Ami.